Y atención que tuvo un muy buen debut Mauricio Saucedo con el Victoria Guimaraes de la Primera División del Fútbol de Portugal. Su equipo empató 1-1 y el nuestro fue figura. Estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible. Gracias a Dios ahora creo que hice bien las cosas. De a poquito vamos a ir engranando en el equipo y bueno, esperemos en este torneo hacer las cosas de la mejor manera y poder ayudar a los compañeros y al cuerpo técnico. Yo lo veo que es un equipo grande, una institución grande, uno de los más grandes de Portugal. Lo que yo vi antes de venir del Victoria es que tiene un lindo juego, una institución muy seria y el partido que vi contra el Porto, también el partido que vi contra Middleton fue muy bueno. Faltó solamente el gol y creo que este equipo está para grandes cosas. Yo no tengo problemas en jugar, más bien quiero hacerlo lo más rápido posible, pero eso ya depende del cuerpo técnico. Yo voy a seguir trabajando de la mejor manera para ser tomado en cuenta. Sí, todo es posible. Creo que tenemos un gran equipo. Lo demostramos en el anterior partido aunque perdimos 2-1, pero si hizo un buen papel, creo que un poco más agresivo y nosotros podemos ganarle a cualquier equipo. Yo creo que esa clase de partido motiva, motiva bastante a los compañeros, a mi persona igual. Creo que vamos a hacer un lindo juego, vamos a dejar todo dentro de la cancha para que el equipo salga con la cabeza arriba. El fútbol no se puede decir si uno va a ganar, va a empatar o perder, eso se da dentro del campo de juego, así que trataremos de hacer las cosas bien. Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos que hay, así que trataremos de la motivación de mostrarla dentro de la cancha. Saucedo se refería a los partidos que se vienen por la última ronda de los play-offs clasificatorios para la Europa League, donde el Vitoria Guimaraes jugará el próximo jueves 18 y el próximo día 25, dos partidos frente al Atlético de Madrid. La Liga de Portugal arranca este fin de semana, el Vitoria Guimaraes jugará frente al último campeón, el equipo del Porto.